Aquel que está en su trono, que habita en luz inagresible. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Levantamos adoración, al tres veces santo. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan. El luz inagresible, Dios todopoderoso. Los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Aquel, aquel, aquel que está en su trono, que habita en luz inagresible. Dios todopoderoso, los ángeles te cantan, Dios todopoderoso. Amén. 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 Aquí está mi abierto, el olor a ti Los cielos cuentan tu gloria, la creación, tu alabanza Aquí está mi abierto, el olor a ti Los cielos cuentan tu gloria, la creación, tu alabanza Aquí está mi abierto, el olor a ti A una voz los cielos cuentan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te he cantado, aleluya A una voz los cielos cuentan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te he cantado, aleluya A una voz los cielos cuentan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te he cantado, aleluya A una voz los cielos cuentan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te he cantado, aleluya Permitenos, reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón con nuestra adoración Permitenos, reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón con nuestra adoración Permitenos, reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón con nuestra adoración Permitenos, reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón con nuestra adoración A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te he cantado, aleluya A una voz los cielos cuentan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te he cantado, aleluya Pero si te he cantado, aleluya A una voz hoy te he cantado, aleluya